Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 22 de Leyendas Pokémon Arceus Ay, estoy triste a la vez que contento porque creo que se acerca el final del juego Y es que como ya sabréis los que visteis el episodio anterior, nos encontramos frente al último Pokémon señorial Ay, 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 que tristeza me va a dar cuando se acabe y porque digo alegría Pues bueno, porque ya sabéis que estoy subiendo muchísimo contenido al canal, tanto que ni siquiera da tiempo a mis seguidores a verlo Y es por esto que literalmente los últimos vídeos, subiendo tres vídeos al día, que es que a quién le cabe en la cabeza, en qué momento se me ocurrió No suben de las 20 visitas, porque es que claro, es que no da tiempo físico a verse una hora y media de vídeo diarios y cuatro horas de directo Es que no, no, no hay a quien le entre la cabeza Pero bueno, si os gusta Digit Light 2, que es un juego de zombies, está súper chulo y también lo tenéis en el canal Y ahora sí, continuamos con la historia principal que tengo muchas ganitas de completar el juego Bien, no saqué finalmente en mitad de ninguna parte No sé qué agradecer más, si le lo horren los huesos o estas vistas tan acogedoras Adamas, deberías mostrar más respeto por mi estimado maestro y guardián de Avaluk Es hora de presentarse, yo soy Rauko, uno de los guardianes del Clan Perla Y tú debes de ser Xerox del Equipo Galaxia Tengo una pregunta para ti Dime, ¿por qué has venido a intentar calmar a Avaluk? Está enfurecido, ¿no? Está loquísimo Contéstame a esto Entonces, ¿qué hay de malo en que está enfurecido? Podría provocar una luz Contéstame a esto entonces Sin tener en cuenta la encomienda de tu superior, ¿qué crees tú que debes hacer? Calmarlo Pero el señor de las nieves no ha causado molestia alguna ni a personas ni a Pokémon Maestro, cálmese Uy, esa es una chica Cierto es que por ahora no ha causado estragos Pero es nuestro deber asegurarnos de que todos puedan vivir en paz y sin miedo A que tan colosa el Pokémon ataque en cualquier momento Algo de razón hay en tus palabras Si vamos a permitir que este muchacho intervenga, primero he de poner la prueba Debo comprobarlo de primera mano Como te manejas en un combate con Pokémon Vale No sé si los tengo curados, sinceramente No sé el estado de mis Pokémon Mis músculos están duros como el propio hielo ¿Crees que podrás con ellos? Pues no, pero como a ti no te tengo que derrotar, pringado Sí que es cierto que deberíamos de haber enseñado a nuestros Pokémon Algunos movimientos, ¿eh? Antes de venir aquí a entrar en combate Empezamos con Tiplosion, nuestro primer Pokémon Y nos saca a Glally y a la hembra Que no me acuerdo como se llama Froslass Que ambos evolucionan del mismo Pokémon De acuerdo Yo diría Vamos a ver si pudo atacar dos veces Parece que no Vamos a atacar fuego rápido a Froslass Y nos lo quitamos rápidamente del medio Dios, que alto está el juego el día de hoy, ¿eh? Vale, ahora sí Un combate en uno contra uno Que está un poquito más igualado Canto helado creo que es súper eficaz Ah, no Vale, el hielo era muy débil Estilo fuerte Como me uso algo de roca Estoy muerto Dios santo Nada, el tipo siniestro me ha reventado Bueno, al menos ya está acabo Voy a intentar sacar a Roselia Envenenarlo Porque creo que solo tiene este Pokémon Y una vez que consigamos envenenarle Yo podría decir que... Easy peasy Es más, puedo envenenarlo Y luego puede usarlo Puede usarle... Ha evitado el ataque ¿Pero por qué motivo? Ahora sí que le he golpeado Sí señor Perfecto Ahora que está envenenado Lo tiene más complicado El gladi enemigo Me puede matar de una si quiere Pero que no va a sobrevivir a eso Ala Sal de aquí Roselia Venga Ya saquemos lo que saquemos Le vamos a fundir Vamos a sacar... Pues yo que sé Voy a sacar a Togepino Por echar un combatito O párate Vamos a sacar a Sealeo O a Golem Es que Golem Como se va a ir del equipo No quiero seguir subiéndolo de nivel Es que literalmente Lo estoy subiendo constantemente Pero es que el que hay que subir ahora Es a Gible Voy a sacar a Sealeo Esperar a que el veneno le haga un poquito más de daño Y luego por último saco a Togepi Para que se intente llevar la mayor experiencia posible Sin morir Porque no quiero que muera Vale Sealeo Prepárate Que le tienes que meter un buen leñazo Ahí mirad mirad Cómo le baja la vida por el veneno Vamos a usarle hidropulso Y ya está Mira vamos a usarle un ataque fuerte Un ataque fuerte hidropulso Porque creo que me van a matar de un golpe Pum Ahí llevas Más daño para el body Para que el veneno se encargue del resto Vale No me ha hecho nada de daño Casi eh Y me vuelve a tocar atacar No Se va a morir por el veneno Bueno Mira Se va a morir por el veneno Justo cuando saque a Togepi Ah pues no No me ha dado tiempo ni a sacar a Togepi Pero Easy peasy Fin del combate Si señor Mira ahí está Y Gaby Puede evolucionar Chicos Puede hacerlo desde el episodio anterior Pero bueno Espléndido Espléndido Has pulverizado mis músculos de hielo Eh vosotros Le doy mi aprobación Gracias maestro Entiendo que el chico suscite dudas Al haber caído el cielo Pero yo tengo plena confianza en él Si quieres tranquilizar a Avaluk Te hará falta conseguir hielo terno Cuando lo hayas hecho Dirígete al altar señoría Ah que tú no me vas a ayudar ¿No? Para conseguir hielo eterno Vas a tener que volar Nadie mejor que Braviary para ello En resumen Me voy a buscar a una chica llamada Wasabi Déjate de resúmenes Y no nos hagas perder el tiempo Cuéntale las cosas Sin que te tenga que preguntar Anda Avaluk es un señor del clan Perla ¿Por qué tengo que ser yo El que le explique todo? En fin El hielo eterno Que tanto le gusta a Avaluk Solo se encuentra En lo más alto De estos enormes bloques de hielo Que ves aquí Como te puedes imaginar Ni Snizzler Ni nosotros somos capaces De llegar hasta allí Así que ir volando Es la única opción Y con eso Mi clan puede ayudarte Mi maestro Una vez escaló Uno de estos bloques de hielo Y se quedó A tan solo dos metros De la cima ¿No es increíble? Bueno, si tú lo dices Volviendo al tema Wasabi Pero wasabi no era una comida O una ciudad de Japón O algo así Digamos que va por libre Supongo que la forma más fácil De dar con ella Es ir al templo Punta Neva ¿Eh? ¡Wasabi! ¿Y por qué no coge esta hielo azul Y ya está? Y se acaba el juego Mis poderes me han dicho Que me estabais buscando Vamos a jugar al Pilla Pilla ¿Vale? Vosotros la lleváis A ver si podéis atraparme Sí que va por libre Sí ¿Cómo vamos a pillarla? Ve tú a por ella Yo he de seguir entrenándome Vale He entendido Bueno pues Pilla Pilla Con una niña de tres añitos Pero bueno Igualmente está un mamado Seguramente que cuando Le alcancemos Va a salir volando Se me han puesto lo que queráis Ah pues no mira Pues pillada Niña Yo me llamo Wasabi Encanta de conocerte Xerox Igualmente He oído hablar mucho de ti ¿Sabes? Dicen que eres muy Pero que muy fuerte Seguro que jugar contigo Es divertidísimo ¿Quieres la ayuda de Braviary Para intentar calmar a Avaluk? ¿A que sí? Por mí vale Pero antes vas a tener Que pillarme Vamos Braviary O Braviary O como te quieras llamar Ya sabía yo ¿Quién iba a ser tan fácil? Hasta luego Muchachita A ver cómo le pillo yo ahora Ay Que me haya puesto a beber agua Nacho que rápido corre esta muchacha Ahora sí A ver dónde está Bueno a 393 metros Pero y esta loca Pues nada Pues para allá que voy ¿Qué hace aquí un Electabuzz? Hay un montón de Pokémon aquí Que la verdad que es que me da miedo hasta acercarme a ellos Y encima todos son agresivos Qué rabia me dan los Pokémon agresivos Con lo que mola capturar a los Pokémon que ni te atacan Venga Sneasel Demuestra de quién manda Vamos a pillar a la nena esta Se cree aquí por tener un pájaro Se cree la mejor Ven para acá Te voy a pillar con mi Sneasel Dios a flipar chaval Se me ven los ojitos ahí en la bolsa Cucu Te pillé por la espalda Xerox Pero si ya estás aquí Me has alcanzado Sí, sí O será que me he dejado pillar ¿Tú qué crees? ¿Y será verdad que tengo pudiris? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí Hombre Si nos ha escuchado Y sabía que estábamos hablando de ella Solo yo sé si es verdad o no Ahora vamos a jugar al pillapilla Hasta el Templo Punta Neva ¿Vale? Te prometo que ya es el último ¿Me estoy pasando bien jugando contigo? ¿O me estoy aburriendo? ¿Tú qué crees? Pues yo qué sé Me pregunta a mí Pues yo qué sé muchacha Me ha dado curiosidad Que lleva como al cuello un colgante Y no sé muy bien Qué puede ser exactamente Vaya pantalla de carga más ¡Buah! 736 metros Pero esta muchacha está loca Nah, nah, nah Se le ha ido la pinza Madre del amor hermoso Mirad ¿Veis a ese Pokémon volando por allí, chicos? Ese es posible de capturarlo Con las Plumaballs ¿Vale? Que en este caso Pues yo no tengo muchas Y tampoco voy a ir a por él Pero porque me da un poquito igual Bueno, pues Voy a hacer un pequeño timelapse, chicos Eh... De camino Cuidado, eh Que es que aquí me puedo pegar La del... ¡Woohoo! Vale Voy a intentar capturar Todo lo que haya en el camino Coger todos los materiales Farnear todo Y ya está, ¿no? En un pequeño timelapse Yo creo que se puede Y que queda mucho más bonito Que ir comentando Todo el trayecto Innecesario ¡Oh, oh, 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 oh! Chicos Me he dado cuenta de una cosita Bueno, lo primero Eh... Que he encontrado un... Una... Los objetos de... De Manilio O de Abilio O como se llame Pero lo segundo Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se abría mi equipo Pokémon? Aquí, 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 aquí ¡Uhú! De usar a Togepi, chicos Evolucionar Sí, señor Sí, señor Dale, dale Toma ya ¡Togetic! Y aprendí un nuevo movimiento Perfecto Es verdad Que en este juego, chicos Se me olvida Pero cuando un Pokémon Añade un... Aprende un nuevo movimiento Y ya tiene cuatro Hay que ir a... A enseñárselo A entrenarlo Por así decirlo Qué guay Qué guay Pues ya está Ya tenemos un Togetic Y sabéis lo peor Que es que vamos a evolucionar A Gible también Venga, vamos allá A evolucionar Tremendo equipo Nos estamos montando Poquito a poco Tum, 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 tum Increíble Me encanta evolucionar mis Pokémon Se lo digo en serio Mirad Qué bonito Qué bonito Gible ha evolucionado Gabite Bueno Básicamente Ahora Para evolucionar A Togetic Necesitamos una piedra Que se compra con mil puntos De esos de encontrar mochilas Y Gabite Pues sí que sigue evolucionando Por nivel ¿Vale? Y Roselia Al igual que Togetic Creo que ambos Necesitan Una piedra Para poder evolucionar Entonces pues Va a estar un poquito complicado Porque como no lo encontremos En una grita Distorsional Como conseguimos la piedra hoja O... Puff O la encontremos Yendo con el oso Dudo yo mucho Que lo encontremos fácilmente Si os soy sincero Chicos Pero bueno Ya lo encontraremos Creo Increíble Creo que no me deja subir Dios Qué mal hecho está el juego Qué horror De muros invisibles ¡Oh! ¡Ojo! La evolución de... Bueno Nivel 52 Pues como no se capture Podemos ir llorando Un poquito Me acabo de dar cuenta Que tengo una piedra noche Y no sé ni dónde la he sacado Venga Nada Estamos muertos Me va a one-shootear Me va a one-shootear La cara Me va a hacer Pum, pum, pum Y a tomar por saco El gabite Yo te salvaré Uy Era broma Era broma Me han pillado A mí también Vale Vamos a sacar A nuestro Ah, mi Diplosion Está muerto ¡Togeti! Demuéstrale quién manda Soy poco eficaz Con ambos tipos Pues venga Sacamos a Golem Y a rodar Se ha dicho, ¿no? Supongo Mi madre Nada, nada Nivel 52 Togeti Hazme el favor Y huye Perfecto Vámonos de aquí Por favor Te lo pido Ay, mi madre La paliza Que nos ha dado Nos lo ha explicado ¿Ve? Xerox Cómo me alegro De tener a alguien Con quien jugar Todo es mejor Cuando vas acompañada En fin Este es el templo Punta Neva Voy a darte permiso Para entrar Así que intenta Seguirme hasta la cima Me lo estoy pasando bien Jugando contigo Me estoy aburriendo ¿Tú qué crees? Qué pesa otra vez Preguntándome lo mismo Estoy por ir a curar Pero no sé si luego Voy a poder volver aquí O has habido Dado permiso para entrar Así que puedes pasar Aunque no podrás avanzar A menos que resuelvas El misterio que encierra el templo ¿Hacia dónde están mirando Las estatuas? Creo que esa es la clave Para resolver su misterio Ahora que lo pienso Las estatuas tienen Como unos dibujos en el pecho Madre mía Dame más pistas Si ves que tal Lo que yo quiero Es que me curéis A mis pokémons Es que me da miedo Pero claro Me da más miedo todavía Ir a curar Y luego no poder volver aquí ¿Sabes? Uh, aquí hay pokémons nuevos Que no he visto yo siquiera Ah, eso me pasa por venir volando Bueno, escalando Voy a capturar al roulette Y voy a ver si me puedo hacer Un tepe rápido aquí Nada, ya me ha visto Qué pesadilla de bichos ¡Corre! Vale, me voy a colocar por aquí ¿Me sigue en serio? A ver Le damos al menos Luego a la Y No puedes desplazarte Madre mía Que me tiene el punto De mirar al roulette Este en las narices Vale, ya está Va a ser las nieves Buah, no No se puede subir aquí arriba Ni de broma Ni de broma Ni de broma Vamos para adentro Si me dejasen A lo mejor Vale Eso me lo llevo Y vamos para adentro Con un solo pokémon Nuestro Togetic El resto están todos muertos Y un puzzle Buah No estoy yo para puzzles, eh Que me acabo de levantar Y encima con bronzo Molestando por el camino Vale Son estatuas de pokémon legendarios La estatua tiene el grabado De una roca en el pecho Entiendo Vale, ya me he visto Mira, esto tiene Tiene como un diamante, ¿no? Un cuadrado Podría ser una roca Esto tiene un sol Y esto tiene una roca De acero Tiene el símbolo del acero Básicamente La estatua tiene grabada De un cristal de hielo En el pecho Pero claro Ahora mi pregunta es ¿Qué muevo yo? Esto también es acero Esto es Parece que fuego Y eso es una piedra Parece que están a la par, ¿no? Porque el sol Está con el sol A ver Vamos a interactuar con esto No, no me dice Ah, me dice que suba, eh ¿Esto qué es? Nada Algo no entendible Vamos a pasar del puzzle Ahora mismo Vamos a subir por las escaleras Que hay aquí en el fondo Y cuando no podamos continuar más Pues ya vemos ¡Lol! Este templo es extenso, eh Voy a ir con las pokeballs en la mano Ya que no quiero luchar Voy a intentar capturar A todos los pokeballs Que haya por el camino Madre mía ¿Qué quieres tocar primero? A ver, pues el que estaba primero Era el de roca Luego estaba el de sol Bueno, que cielo Sí, cielo Y luego estaba el de acero Has terminado de tocar los paneles No ha ocurrido nada Pues así es como estaban colocados Vale, pues voy a volver a ver Aquí está el sol primero Pero claro Si realmente estaban abajo las estatuas Bueno Piedra Sol Piedra, acero, hielo Vamos a probar Piedra, acero, hielo Piedra, acero, hielo Piedra, acero, hielo Roca Acero Hielo Vale Ya está Se me olvidan que esto es un juego para niños Un juego para niños que, che Disfruto, eh Y creo que no soy el único Vale Sol Levántate, muchacho Sol Roca Acero Sol, roca, acero Sol, roca, acero Sol, roca, acero Sol, roca, acero ¿Y este quién es? Pero a este no lo miran Ay, mi madre Párate, que igual es un engaño Aquí un LOL Este es más largo, chicos Sol, roca, acero Sol, roca, acero, roca Sol, roca Lo voy a tener que apuntar y todo, eh Que yo tengo una memoria malísima A ver Sol, roca, acero Luego Este es otra vez roca Ahí estamos Y este último Es Sol Bueno, que no es un sol Bueno, es un sol de hielo Venga Ahora hay que darle cinco marcas Primero El hielo Luego la roca Luego el acero Luego la roca Y luego el hielo Maravilloso Vale Uf, me había asustado, eh Cuando ha tardado tanto en abrirse Otro más Buah, y lo peor es que este será más largo A ver A la que nadie mira Es esta estatua de aquí, ¿verdad? No, vale Tiene, tiene, tiene truquillo Tiene bastante truquillo A ver Apuntamos Acero La de acero Mira A la de hielo Que mira A la de roca Que la de roca Mira A esta de aquí Que tiene Hielo Mi madre Que mira A la que tiene Acero Acero roca Vale Ya está, chicos Ya lo tenemos Empezamos Acero Hacer esto de memoria Es un Vamos Roca Hielo Yo es que tengo tantas cosas en la cabeza Que como para memorizar esto Y roca Es cuando me dice que no Que no pasa nada, ¿sabes? Después de De hacer hasta trampas Y todo De apuntarlo en un papel Bueno Trampas tampoco Se llama estrategia, ¿no? Es ahorrarle al cerebro Procesos Innecesarios Por favor Que se haya la última, eh No quiero saber nada más Uh, Ralts Bueno Kirli en este caso Este Pokémon probablemente Forme parte de nuestro equipo En algún momento Buah Hay hasta un Galade Yo no puedo No puedo Pelearme con él Porque tiene Es el único Pokémon Que yo he visto por esta región Al menos que recuerde Con el movimiento Falso tortazo Vamos Mi madre Vale ¿Me ha visto? Uh, uh, uh Me ha visto ¡Ah! ¡Que viene! No estoy Me he dormido y todo Galade ¿Te importaría irte A otro lugar? Yo no existo Mira Soy un Me ha visto Me ha visto Me ha visto Bueno Y me ha golpeado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Puedo pasar de él? Tipo Hello Bye bye Hello bye bye No dispares ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! Uh, uh Ese creyero me ha salvado ¿Ya está? ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! Bueno Y el Kirli a este Sigue teletransportándose ¡Ay, qué malo que soy! Me ha visto ¡Vamos! Le he dado tiempo A ver si conseguimos capturarlo Pero no creo, ¿eh? No sé por qué cuesta tanto ¡Ay, ay, 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 ay! Falso tortazo Siempre me gusta llevar Eso es un movimiento Que aprende Raltz ¿Vale? Y muy poquitos Pokémon pueden Y me gusta mucho Porque sirve muy bien Para capturar Pokémon Siempre deja al Pokémon Después de ese ataque Con uno de vida En lugar de matarlo Me has pillado Así que se acabó el juego Pues qué rollo Te he visto volando Volando montado en Bravia Y con mis poderes ¿Sabes? ¿Se volverá realidad mi visión? Haré que así sea Combate Va a haber combate aquí El futuro no se puede predecir O sí El caso es que montar en Bravia Y no es tan fácil como parece Si de verdad quieres que te deje intentarlo Primero voy a tener que ver Lo fuerte que eres ¿Te animas? Un segundín Claro, tengo que ir a curar ¿Te ha entrado miedo ahora Después de haber llegado hasta aquí? Chicos Pues Escúchame No me voy a gastar No voy a volver a casa Me voy a gastar todas las pociones que tenemos Y todos los revivires Y a tomar por saco Es que no voy a volver Para luego no poder Tener que volver a pasarme el puzzle O algo así Vamos Ni de broma, chaval Vale Ya hemos terminado con los revivires Vamos ahora Con la super poción Vamos a dársela al que más vida tenga Que en este caso Pues todos están igual Diplosion Ahí llevas Y pues De estas normales Voy a tener que usar bastantes No me la voy a jugar Voy a tener a todos los pokémons al máximo Gabite Ya me diréis vosotros a mí Que va a hacer el pobre Gabite Voy a atacar con No, voy a atacar con Diplosion Por si usa dos pokémons Como el resto de mariquitas Que hay aquí Uff Voy a guardar incluso Para asegurarme de no liarla Jejeje Perfecto Y ahora sí Hablamos con ella Que por cierto chicos Hoy hay directo De leyendas Pokémon Arceus En el canal ¿Vale? Que lo intentamos hacer ayer Pero no se pudo Así que hoy Apuntároslo en las alarmas 6 de la tarde Hora española El futuro no se puede predecir Venga hombre Ahora sí Se ataca con dos pokémons Voy a intentar Usar a A Sindacu Y bueno Diplosion Para quitarme del medio Al primero que pueda De nivel más bajo Porque como saque A uno de los normales Por ejemplo a Roselia Para envenenar Luchando contra tres También te digo chicos El del medio Como me ataque Riperior estoy muerto Vale menos mal Que ataco yo antes Riperior nivel 50 Magmortal nivel 30 Y Electriff nivel 30 Eh olvidaros Este combate No lo ganamos en la vida Pero en la vida jamás O sea imposible Es que atacan ellos Los tres a la vez Da igual lo que haga Vale pues Vamos a ir a por el Electriff Chicos Rueda fuego Y ataque fuerte Es que es imposible Que sobreviva yo A un ataque Del Riperior Pero claro Como es un ataque fuerte Luego el resto de De Pokemons Van a tener Dios Que combate más complicado Venga Electivire fuera A ver si puedo Nada Nada Ni de broma Efísima A tomar por saco Estamos muertos chicos Voy a retirar un poquito Bueno Me ha paralizado Me da igual Me lo van a matar igualmente Porque no han atacado Puño Trueno Ahora me va a atacar Magmortar Ahí está Lanzallamas Perfecto Y ahora me va a matar El Riperior de una Ya veréis Ya está Tomar por saco Super eficaz Lo sabía O sea El Riperior me parte la cara Es un buen combo El que se ha montado La chica esta aquí Vale Voy a sacar a Gaba Y chicos Puede sonar chistoso Pero es que con Terra Temblor Le voy a hacer daño a todos Y puede que incluso Me quite al Pero porque me usa Electivire Porque ataca otra vez Electivire Ah no me afecta Perfecto Terra Temblor Uso un estilo fuerte Chicos Si voy a usar un estilo fuerte A tomar por saco Venga Muere Electivire Vamos Pero me creía Que afectaba a todos Yo me escondo Aquí detrás No quiero ver Como lo matan Pobre Gabaite Y ahora tenemos que Mandar a lo que se llama El sacrificio ¿Por qué el sacrificio? Porque el que salga aquí La va a palmar Y creo que voy a sacar a Golem Pero es que Golem Me va a ser Va a ser muy importante No Voy a sacar Voy a sacar a Si entiéndolo mucho Togetic Te toca palmarla a ti Muchachito Golem Lo voy a necesitar Para este combate Gaspinenoso Un Magmortar Gas venenoso Lo nunca he visto En mi vida Paranormal Ataca con una energía Muy extraña Vale A ver A por el que tenemos Que ir ahora Es a por este Para que sea Uno para uno Voy a usarle Paranormal Diría yo Aunque mira Puedo atacar dos veces Si consigo Si consigo Sobrevivir El golpe Del De este Del bicho gigante Del medio Puedo aguantar Estilo rápido Avalanche Nada estoy muerto Contra volador Mefuna Efectivamente A ver ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora chicos? Venga Vamos con Sealeo A ver si puedo quitar Más Magmortar Ese de ahí en medio En teoría Me debería de tocar Atacar a mí Efectivamente Vamos con Hidropulso O Hidroariete Hidroariete hace mucho más daño Y nos quitamos a Magmortar En medio Vale Creo que podemos Perfecto Magmortar muerto Queda Riperior solo Que si conseguimos Envenenarlo Podría estar muy bien Súper eficaz Dios Qué horror Qué horror De verdad te digo Roselia Venga Este veneno Es el que nos tiene que dar La victoria chicos Nada Ni ataque rápido Ni le eches Bien Lo hemos envenenado Ahora solo hay que aguantar Pero no sé yo Si va a ser suficiente Porque claro Ahora voy a sacar Al Pedrusco Pero creo que debería De aprovechar el Pedrusco Para revivir A otros Pokémon Y no sé a cuál No es que para qué No me sirve de nada Revivir Vale Voy a ir con Bofetón Bofetón Lodo Chicos Y a tomar por saco Con estilo normal Por favor Que aguante Por favor Que aguante Que no me maten de una Si aguanto un golpe Chicos Estilo fuerte Que no me dé Me ha dado No Dios Qué complicado Qué complicado Es esto Ay mi madre Qué mal Qué mal Pues sabéis lo que significa Chicos Que nos va a tocar En el directo de hoy Subir de nivel A todos los Pokémon Del equipo Porque si no Lo veo Inviable Mientras Capturaremos Subiremos De nivel Vale Y creo que viene bien Vale Subiremos Os voy avisando Estamos en el nivel 5 De la Pokédex Pues intentaré subir Al nivel 6 Y Claramente Rellenaremos Bastantes Bastantes Entradas De la Pokédex Y subiremos De nivel Bastantes Cositas Al igual Que completaremos Alguna que otra Misión secundaria Si es que me da tiempo Vale Así que nada chicos Yo me despido por aquí Muchas muchas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya Encantado Como siempre Un comentario Un like Se agradecen Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Si me dejas muchacha Que no me interesa tu vida Calla No Hasta luego